Bueno, último momento, vamos, último momento tienes Pampito. Me acaban de avisar justo los chicos de la producción de Intrusos que acaba de llegar Zaira de Ibiza. ¿Estaba en Ibiza ella? Estaba en Ibiza, estaba de vacaciones con sus hijos y bueno, con esta noticia del tema Wanda, acaba de llegar al país. Bueno, hoy vamos a tener nota en Intrusos. Está ya en este momento bajando en Ezeiza. Ya llegó, ya bajó de Ezeiza y se está yendo a encontrar obviamente con su hermana, seguro. Pero bueno, la información es que acaba de llegar al país Zaira de Ibiza. Están todos juntos entonces, están llegando a toda la familia. ¿Mauro está? ¿No se volvió a Turquía? No, 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 para nada. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos a Cristian.